En los semiconductores hay un déficit a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, estamos manejando para tener los máximos conductores y, en este momento, yo creo que los momentos más difíciles ya, yo creo que han pasado y ya estamos, pues, las industrias de semiconductores están un poco recuperando. La verdad es que durante el momento del COVID ha habido una demanda súper importante de semiconductores, especialmente porque la gente, al estar en casa, pues, ha solicitado más ordenadores, teléfonos, y esto se ha tirado un poco al mercado. Además, pues, algunas fábricas que tuvieron problemas en Asia y eso, pues, hizo un poco de problema a nivel global. Pero yo pienso que, bueno, está la situación así, pero las plantas están trabajando y todo optimista. Paramos, cuando no hay semiconductores, no podemos fabricar vehículos, eso está claro, ¿no? Entonces, sí que hacemos lo máximo posible para traerlos y parar lo menos posible, ¿no? Nosotros tenemos las perspectivas de seguir fabricando el volumen que hemos previsto y recuperarlo y recuperarlo, pues, tenemos por encima de los 600.000 vehículos. Evidentemente, el mercado está allí y tenemos que responder al mercado y no creo que los semiconductores nos limiten poder suministrar al mercado un poquito a medio plazo, ¿no? ¿Se recuperó ya la venta de vehículos? A ver, la venta de vehículos, ustedes tienen los datos, ¿no? A nivel, digamos, mensual, yo creo que la venta de vehículos está, pues, a un buen nivel, ¿no? Y, yo, somos optimistas en el mercado. O sea, esta planta es una de las plantas más rápidas del mundo. Estamos fabricando 65 vehículos a la hora, ¿eh? Pues, al año esta planta está fabricando 360.000 vehículos. ¿Cuál es la...? Trabajamos con tres grupos de trabajo. ¿La proyección o el plan de Nissan post-COVID? Bueno, el plan, nosotros siempre adaptándonos al mercado, sacando nuevos modelos y siendo, pues, lo más competitivos posible, ¿no?